Mucha gente que se queja del consumo de combustible del Chevrolet Joy Y nosotros decíamos, pero claro, ¿por qué se queja tanto? Ahí está la razón, son 8 válvulas versus 16 válvulas Eso significa que tiene una válvula de admisión y una de escape en el caso del Joy Versus que tenemos dos válvulas de admisión y dos de escape Entonces eso quiere decir, oye, que el motor va mejor, tiene una mejor respiración Por lo tanto, mayor potencia, menos esfuerzo y mejor consumo de combustible Ahí está la razón también, porque vemos que el consumo de combustible es más adentro en el Joy que en el Soluto El Versus de los autos más vendidos de este 2024 Chevrolet Joy versus Kia Soluto ¿Cuál vale la pena? Te lo decimos en este video Amigos, bienvenidos a un programa más Hoy continuamos con los Versus, amigo, ¿qué te parece? Sí, esta vez tenemos Chevrolet Joy versus Kia Soluto Pero antes, amigo, de ir con el Versus, vamos con nuestros auspiciables Cómpralos ya, las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado Las tienen los amigos de Drive Partner Tienen grabación frontal y posterior Incluye la tarjeta SD, instalación, garantía y además Si la reservas ahora, tienes un 10% de descuento más obsequio Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro Drive Partner es tu mejor opción Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz O ya tienes uno Ignis es tu mejor opción Tienen scanners, repuestos y además son importadores directos Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene Y es importante, yo creo, como lo hicimos en las veces pasadas Que hemos hecho bastantes Versus Que lo pueden decir, a ver, amigos Seguramente hicimos K3 versus Accent También el Groove versus el Soled Para que lo vayan a ver, tenemos ahí varios Versus bastante interesantes Y así, amigo, que vamos justamente con el apartado de motorización Vamos con la parte más importante, quizás el corazón de cada auto Y así, amigo, te cuento primero Antes de que el Chevrolet Joy tiene un precio de $16,299 dólares En la versión hatchback Y en la versión serán $17,299 dólares En motorización hablamos de un motor 1,400 litros 4 cilindros 8 válvulas Una potencia de 97 HP torque de 126 Nm Banda de distribución Transmisión manual de 5 velocidades Tiene un peso bruto de 1,420 kg Y bueno, el consumo Habiendo ya hecho un promedio de las personas que han probado el auto O los medios especializados que me habían probado Tiene un consumo promedio de 15 km por litro También, amigo, te doy un dato La versión sedán pesa 1,434 kg Es decir, 14 kg más que la versión hatchback Un dato interesante ahí en ese caso Amigo, por parte del Kia Soluto Este Soluto es de procedencia china Parte desde los $15,990 Con una motorización 1.4 Cadena de distribución Con una potencia de 94 CV Torque de 133 Nm 5 velocidades más reversa El consumo promedio de este vehículo Dice según la ficha técnica Y lo podemos ver aquí, amigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tía? Es justamente lo que te decía Porque en algunos momentos Lanzan a las nubes del tema de consumo Pero aquí comprobado, señores Que es de 52 km por galo Y no 73 Y no 73 km por galo O sea, señores Hablemos con datos 5 velocidades más reversa 16 válvulas Y con un peso bruto De 1450 Amigo, este Kia Soluto Pues ha roto todos los esquemas Y es lo que estábamos platicando En el anterior programa En que es bastante peculiar Pero quien está rompiendo Récord de ventas Es un sedán Antes que un Citycat Pese a que es un poco Se suponía Que al final este auto Debería ser más costoso Que el Picanto Lastimosamente no es así El Picanto llega a ser Más costoso Que el Kia Soluto Y bueno, te pueden decir Que es por los airbags Que el Kia Soluto Te viene con 6 Te viene con 2 O lo que se pueda inventar Pero es absurdo Como tú dices Que un segmento Que podemos ir más abajo El equipamiento Y todo lo que respecta Al segmento Tiene que estar más costoso Que el Kia Soluto Pero es importante Como tú dices Seguramente por lo que apunta Al segmento Y un dato interesante Que diste amigo Es el peso Porque hablamos De que el Kia Soluto Si es un poquito más pesado Que el Chevrolet Joy ¿No es cierto? Es un poquito más pesado 1450 kilogramos Y hablamos de que Por ejemplo La versión CEDA Que sería la que más se ajusta A ese tema Hablamos de 1434 kilos Es decir Es un poquito más Este liviano El Chevrolet Joy Pero un dato importante Amigo Que si hay que decirlo Y es que nos dimos cuenta No sé si es que la gente Se ha dado cuenta Que nosotros cuando Le echamos un poquito más a fondo Te juro amigo Que no sé si es que Es este efecto Mandela O no sé qué por el estilo Pero yo pensé Que el Joy Tenía 16 válvulas O sea Seguramente todos en la casa Dirán Sí, no Yo también creía Que tenía 16 válvulas Claro No, no, no Nada Quiere 8 válvulas Es decir Un motor pues bastante Tradicional Por decirse así Y para que la gente Más o menos Este tenga en cuenta Quiere decir que El Kia Soneto Sí tiene 16 válvulas Y ahí amigo También un dato interesante Porque encontramos Mucha gente que se queja Del consumo de combustible Del Chevrolet Joy Y nosotros decíamos Pero claro ¿Por qué se queja tanto? Ahí está la razón Son 8 válvulas Versus 16 válvulas Eso significa que tiene Una válvula de admisión Y una de escape En el caso del Joy Versus que en el Kia Soneto Tenemos 2 válvulas de admisión Y 2 de escape En el soluto En el soluto Exactamente Entonces eso quiere decir Oye Que el motor va mejor Tiene una mejor respiración Por lo tanto Mayor potencia Menos esfuerzo Y mejor consumo de combustible Ahí está la razón también Porque vemos que El consumo de combustible Es más adentro En el Joy Que en el soluto Debes tomar en cuenta De que tanto Este Chevrolet Joy Tiene todavía Banda de distribución También Exacto Antes que nos digan Ay es que este par Como satanizan La banda de distribución Ya Se la coge Se la cambia No pasa nada Sí Pero hay una gran diferencia Porque si es que Tú no cambias La banda de distribución A tiempo Pues definitivamente Vas a tener problemas Con el vehículo Sí Primero se te puede Joder el vehículo Exacto Es muy común eso Dos Como que la falla Más frecuente Que suele suceder También es el consumo De combustible Sí Tiende a ser un poquito Más adentro de lo normal Cuando son bandas de distribución Porque va muy ligado Al mantenimiento Exactamente Y por lo otro Pues aquí en este caso En el Joy Assoluto Una comparativa Ojo Pues en el soluto No vas a tener que hacer Un cambio de banda Exacto Que es un gasto extra Sí Entonces Aquí te vamos a dar Las herramientas Para que ustedes Puedan elegir El vehículo Que más se ajusta A su necesidad de compras Y seguramente también Amigo Muy buen punto El tema de la banda de distribución Porque la gente dirá ¿Cuándo tengo que cambiar La banda de distribución? Ahí si no se fijan Yo les puedo decir 5 años 60 mil kilómetros No Vayan al manual de usuario Ahí está el dato exacto Y así ustedes Se ponen a la fecha Y dicen A ver Un poquito antes de la fecha Y están tranquilos Sí Porque como dice Rolando Es cierto Si ustedes no se fijan mucho En los mantenimientos Van a tener más consumo De combustible Ya hablamos Que es un motor Es un motor Como decimos Nos sorprendió Que en esta Al menos dentro de este segmento Porque la versión sedan También tiene 8 válvulas Y personalmente Que yo lo había probado Por eso ya me doy cuenta Porque era pato el carro Que yo te decía Yo le siento como ese aveo antiguo Y tú probaste el sedan En realidad El sedan Y era pato el carro O sea 1400 si lo sentía Mucho más pato Que un soluto Que se siente un poco más potente Y claro Eso te digo En el efecto Mandela Nio Yo veía que tenía 16 válvulas Claro Tiene 8 válvulas Hay cosas que aportan mucho Al tema quizás De las 8 válvulas Que tenemos como tú dices Menos componentes Que van a poder fallar menos Y además El caso de repuestos Va a ser un poco más económico Sí Pero sacrificando que Potencia Más consumo de combustible ¿No es cierto? Y que el auto también Este No vaya muy forzado siempre Que es lo que en el caso del soluto Podemos ver Por eso también amigos Si te fijas Potencia y torque Superior Sobre todo el torque Muy superior en el soluto Para el consumo de combustible No es que sea en realidad El soluto Pues la madre de competencia No No, no, no Ninguno de los dos cargos Es como que wow Que motor No, no, no Estamos hablando de dos vehículos Que van casi de la mano Motor 1.4 El tema económico Ya sabes amigo Por el precio Continuemos por el apartado De equipamiento amigo Este Kia soluto Dispone de una pantalla De 7 pulgadas Apple y Android Compatible Para ambas partes Bluetooth Vidros eléctricos Aire acondicionado Regulable en altura Esto para las Las versiones Más full Volante y asientos También obviamente regulables Neblineros En el caso también La versión full Y un baúl De 475 litros En el caso del equipamiento De Chevrolet Joy Pues la verdad Tenemos parecido De hecho la pantalla Es la misma 7 pulgadas Android Auto Por CarPlay Elevaderos eléctricos Si o sea Realmente tenemos Lo mismo Lo que si les voy a dar El dato Era que En algunas versiones Del Joy Las manijas posteriores Son de mano Y eso si se quejaban Mucho las personas En el que no tenían Elevaderos eléctricos En las plazas posteriores Para este segmento Que es absurdo Ahora Hay que entender Estos dos vehículos Están para un segmento De transporte público Ya Ah bueno Ese es muy buena Entonces Claro O sea Bueno Por parte de Soluto Pues ya No hay ningún problema Tanto como en el Joy Porque van a un segmento Definido Y ahí Y ahí es un dato Verdad amigo Que te corte Pero Claro En ese caso A ver Fijémonos en el tema De transporte Yo prefiero que tenga Manivela de bajada Ahí le va a ver los eléctricos Porque lo más común Que pasa Es que se dañen Se vayan Y en los chinos Hay veces que alzando Se va con todo Y con zona para arriba Entonces Para una persona Que utiliza plataforma Ahí es un dato importante ¿No? Puede ser que Una opción mejor Sea la manivela Y amigo Antes de pasarnos Me olvidé de decirte El maletero En este caso Es 501 litros En el tema En el sedán Y en el hatchback 289 litros La verdad El espacio en el maletero Muy bueno En el caso Del Chevrolet Joy En este espacio Al menos de apartado De espacio interior Podemos ver dos cosas Tiene mejor espacio Tiene mejor maletero Pero me parece Que en el soluto En espacio interior Va mucho mejor Porque ha sacrificado Maletero Para que las plazas traseras Vayan un poco más confortables Lo habíamos visto Del Peugeot 301 Que era un poco más estrecho En la parte trasera Pero tenía un maletero Increíble Entonces en el caso Hay marcas Que sacrifican maletero En el tema sedán Pero para que vayan Un poco más cómodas Y no tan así No tan empinadas Y sabes quién tomó La aposta En este tema Del espacio En las plazas posteriores Para transporte público Fue Nissan Sí, Nissan ¿Por qué? Ustedes se van a dar cuenta El Nissan Sentra Por lo general Tiene las plazas Como que Como prácticamente Fueran unas butacas Sí, sí, sí Muy cómodos Y no tienen apoyacabezas Sino que vienen incluidas Por eso es que se ahorran Esto de las De la apoyacabezas Porque va como una butaca Entonces solamente Es como que Una butaquita Pequeñita Una apoyacabezas Que tiene ya Por adorno Pero esto Lo implementaron Los Surgeños De Nissan Sí, sí, sí Y es un dato interesante Porque también Se te ponen a pensar El Surgo El Centro Antiguo Muy pensado Para hacer taxa Eso ya es A ver Ya están pensando mucho En el pasajero posterior Amigo Por el apartado De seguridad Cosas muy importantes Que destacar Tanto para el Kia Soluto Como para el Chevrolet Joy De mi parte El Kia Soluto Dispone en seguridad Dos R Freno de discos Delanteros Bloqueo central Barras de seguridad ABS EBD Control de estabilidad Asistente dependiente Ya El siglo XXI Pues Bienvenido sea Mi niño adorado Pues Todo el mundo Tiene ya eso Y además Sensor de parking En el caso De Dark Red Pero solamente Para la versión Recordemos Que este Kia Soluto Dispone de dos versiones La sencilla Y la full Y la full Si en mi caso amigo Te doy el dato Del Chevrolet Joy Por ejemplo Encontramos igual Dos airbags frontales De tranque pendientes Aglaje Sofix De dos ABS Más DVD Todo exactamente Muy similar Al Kia Soluto Por no decir Son idénticos Del tema Para toda seguridad Y aquí si amigo Te quiero dar un dato Porque Vemos equipamientos Seguridad muy parecidos Pero terribles O sea Estos dos autos Acuérdense que Y lo analizamos La anterior vez Son los autos Más vendidos Entre hatchback y sedán Saltando los camionetas Y SUVs Son los autos Más vendidos del país Y de hecho Muchos de los Como el Soluto O el Joy Son gases de batalla De cada marca O sea Son de los más vendidos Por marca Entonces no puede ser posible Que tengamos solamente Dos airbags frontales Porque hablamos de autos Que rondan los 16 mil dólares De precio O sea No es que estamos hablando De un auto de 13 mil 12 mil dólares O antes Que teníamos la No sé si tanto Pero la gracia En ese momento Que podíamos ver Que por ejemplo Había El Spark Life No es cierto En ese caso O el Spark Antiguo El Huevito Como lo dicen acá Tenía una seguridad Paupérrima Pero eran autos Que valían 9 mil dólares No está tampoco Muy bien en ese tema Decir que por precio El tema del equipamiento De seguridad Correcto Pero aquí vemos que En el caso del Joy Por ejemplo Que pasó del Del Spark GT Al Joy No mejoró en seguridad Dos airbags frontales O sea Por lo menos Metanle cuatro ¿No es cierto? Para proteger Al menos los ocupantes El conductor Y el pasajero Pero no puede ser Que a estas alturas Dos mil veinticuatro Con lo que hemos visto Que está dando Hasta ahora El Latin NCAP Dos airbags frontales Les digo Estos dos autos Pasan mañana A las pruebas de seguridad Cero politos Estos dos autos No van a poder Ni el Kia De absoluto En el Kia Van a sacar Más de ser Eso es lo que Estábamos platicando En el anterior programa En que Por ejemplo Las marcas Te dicen Mira Tienes asistencias ABS EBD EVA TPMS Asesores Pa 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 Toda la cosa Claro Eje 360 Y toda la valla Y uno dice Oh Mío Que es Que seguro Broquería Si Toda la cosa Pero Recuerden amigos No se dejen Engañar Una cosa Una cosa Es las asistencias De inseguridad Que eso Inevitablemente Los vehículos En la actualidad Ya deben tener Deben tener Obligatoriamente Obligatoriamente Pero el tema De seguridad Hay la seguridad Activa Y la seguridad Pasiva Exacto Entonces En este caso Ninguno de los dos Dispone de más Bolsas de aire Que tan solo dos Si Es lamentable Porque en este caso Kia Está implementando Mayor cantidad De seguridad En otros modelos Ejemplo Kia Picanto Tiene seis Bolsas de aire Sonda También tiene seis Bolsas de aire Claro Pilas con ansiedad Chevrolet también Chevrolet no se está Quedando atrás El 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 Amigo El Cuatro Bien Cuatro bolsitas de aire El Tracker sacó Cinco estrellas Con seis airbags Correcto Y no puede ser posible Que para estos dos autos No hagan lo mismo Y ¿Cómo se De los dos Así Vamos a decirlo Se te cruce por la cabeza El mismo que yo El K3 El K3 Amigos El K3 En esta semana Pues sacó Cinco estrellas De seguridad En Latin Encap Pero ahí viene El ojito Que yo debo poner Porque la persona Que está ahí Hablando acerca De la prueba De la prueba De impacto Dice Si Existió una deformación Dentro del habitáculo Pero a pesar de ello Pasa la prueba Claro Pero Recordemos algo Latin Encap Hace Una referencia O toma Más o menos Unos 60 kilómetros De velocidad Para hacer la prueba De choque Claro 60 kilómetros Es una Es una velocidad Intermedia Pero como Somos unos lindos Y amigos De ecuatorianos Y latinoamericanos Porque no solamente Nos ven en Ecuador Pues no solamente Corremos a unos 60 kilómetros Por hora Más velocidad Claro Porque Claro Exactamente Bueno con los airbags Si existe Mayor velocidad También es mayor El riesgo De siniestralidad Y de muerte En el caso De los ocupantes Y ahí importante Mucho los airbags Si Bueno pues ahí De formación De la carrocería Sin airbags Chao link Ahí si marchaste Claro Con airbags Te puede dar muchísimo A salvar la vida Sobre todo Eso sí Un muy buen consejo No se olviden siempre De usar cinturón De seguridad Eso sí es vital No se imaginan Cuantas vidas Salva un cinturón De seguridad Eso sí es un consejazo Es que hay gente Que dicen No es que me aprieta Es que no me gusta Es que me veo más chévere Con el sillón abajo Y sin el ¿Has visto? Entonces no Realmente mejor Traten de usar El cinturón de seguridad Les va a salvar la vida Personalmente les digo Porque yo he sufrido Un accidente Y a mí me salvó El cinturón de seguridad Y no hubiera salido Disparado por la ventana Queda así Pero realmente El cinturón de seguridad Me apoya Me ayudó Así que Es un muy buen consejo Yo sé que No es la primera vez Que van a escuchar Y como van a decir Genio Increíble Nunca no haya dicho eso Sí Pero nunca está de más Haberle repetido Y decirles Utilice el cinturón de seguridad Y otro dato importante Es el tema Del origen de fabricación Porque Aquí también estamos viendo Amigo Que por ejemplo Tanto el El Kia Soluto Es chino Y el Chevrolet Joy Se produce en Colombia ¿No es cierto? Claro Entonces Yo creo que por ahí Varia un poquito El tema que tú dices Porque Hemos visto que el Kia Sonnet El Chevrolet Group El Captiva El Tracker Y todos estos modelos Se producen Tienen orígenes de fabricación Diferentes Sea en China Sea en la India Sea en tal Donde quizás Como yo creo que Como ajustan otras cosas En materiales Al menos le echan más seguridad Como para que tenga Un poquito más de valor En la auto Pero en este En este tema También vemos que Por ejemplo Tanto el Sparget Tenía pésima seguridad El Chevrolet Joy Viene con pésima seguridad ¿No es cierto? Entonces ya vemos Que desgraciadamente Cuando se producen En la planta de colmotores No vienen demasiado De equipados de seguridad O también no es culpa De la planta de colmotores Puede ser Claro Es que simplemente Lo que le quieren ingresa La exigencia de altos mandos Que te dicen A ver Con tantos tantos A ver A tal país ingresa Con tantas bolsas de aire Y ya Exactamente Así funciona Yo creo que es La exigencia De la Digamos De la marca El representante De la marca En cada país Que no exige Un poquito más Exacto Yo creo que los consumidores En ese caso Es los que tenemos que exigir En ese caso Amén Vamos al tema De conclusiones Hemos puesto en la balanza A dos vehículos Que en realidad Vale la pena Para transporte Sea para familia O sea para transporte público Más para transporte público Porque son El Kia Segundo El Kia Soluto Termina siendo Más deficiente En consumo de combustible Que el Joy Por el tema de motor Le pese a quien le pese Le cueste a quien le cueste Y recordemos Que el Joy A diferencia de Soluto Debes ponerle gasolina super Porque la relación De compresión Es alta Ya hemos hablado De este tema En algunos programas Entonces Si Ese pequeño detalle Yo lo pondría en la balanza Porque al Soluto Tú le puedes poner Gasolina extra Y al Joy Debes ponerle gasolina super Según la tasa De compresión Que dice el manual Ahora No hay ningún problema Si le pones gasolina extra Pero como recomendación Échale un aditivo Nikes Exactamente O sea no es que Hay mucha gente que dice No pero No Yo le puse extra No o sea tampoco es así No va a pasar nada Realmente no es así Es así Yo le digo Si le van a poner extra A cualquiera de tus autos Tienen que estar muy pendientes Del mantenimiento Y en caso De inyección directa Como hemos dicho El tema en la carbonina Eso sí es un grave problema Pero sobre todo También tú dices Un tema muy importante amigo El tema del consumo De combustible Al menos en este segmento Es mandatorio Porque como tú dices Lo utilizan para taxi Es gente que va más Por el tema económico Que busca economizar Que busca por último Ahorrarse en el taxi Ahorrarse en transporte Y si el auto Le termina consumiendo Más gasolina Van a decir Rayos Para que me compre Mejor me hubiera seguido Yendo en transporte O tal cosa No me hubiera salido Más económico Aunque siempre resulta Ser más cómodo Eso sí O si no la típica Rayos Ya me compré El Kia Soluto Pero quería el Joy Pero ahora Retornemos de nuevo Al Soluto Ah sí Señores Como le dieron ganador Claro Exacto O sea Las decisiones De ustedes amigos Informes Antes de comprar Deben informarse Ahora Recordemos Es que Mira Más que el tema De seguridad O de equipamiento O de espacio Yo voy al motor El motor es mandante aquí Sí El motor aquí Marca una línea Intermedia Bárbara Sí Porque el uno Repito Uno es de banda El otro es de cadena El uno es de 8 válvulas El uno es de 16 válvulas El uno puede consumir Gasolina extra El otro Debes ponerle Gasolina super También le puedes poner Gasolina extra Con un aditivo Recomendación Pero en general Pues Los dos No es que sean La gran maravilla Tecnológica Y ahí es como tú Y ahí es también Donde hablamos una vez No amigo Hay veces que el auto Se vuelve más bien Más popular Que bueno Sí O sea No estamos hablando De dos grandísimos vehículos Que uno dirá Wow Que autos Que vehículos No Porque estamos viendo Que inclusive en seguridad No son lo mejor del mercado Pero Pertenecen a marcas Con muy buen respaldo Y que la gente también sabe A ver Si mañana yo vendo Un Kia Sonuto O un Chevrolet Joy Lo voy a vender rápido Tengo repuestos No es cierto La devalación no es tan agresiva Como un auto chino Entonces estamos viendo Que son dos muy buenas opciones Tampoco estamos diciendo Que sean pésimos autos No Por algo la gente Los está comprando Sí Porque han resultado ser Bastante buenos O no Más bien como tal Excelentes Pero se van bien Al tema de nuestro mercado El mercado latino Por precio Por todo lo que engloba El tema Como hablamos de repuestos Y la mecánica Ahora como tú dices amigo Hay un dato importante Que sí Y lo tienes que tener Muy en cuenta Estamos hablando De un motor De 8 válvulas Versus uno de 16 válvulas Eso como dice Rolando Es muy mandatorio Porque vamos a ver Que en el otro Si va a consumir más gasolina Es un auto Que va a ser menos potente ¿No es cierto? Y que no es eficiente Como tal En todo más exigido Que el Kia Sonuto Entonces ahí En mi caso Como les digo Pasó con un efecto Mandela Yo juraba que este carro Tenía 16 válvulas Y en mi cabeza No puedo creer Que le hayan puesto Serán un motor De 8 válvulas O sea con razón Cuando yo lo probé Les prometo Que el auto Si se sentía Con poca respuesta Y hay gente que lo tendrá Seguramente me dirá Chuta sí Yo lo siento Como que medio pesado Medio pato Y yo les voy a dar Este dato Si ustedes le llevan Ese carro A una cuesta Que Que se Una inclinación Bastante Bastante pronunciada Digamos No va a subir de frente Le van a tener que dar Un poquito de lado Porque el carro Si se queda Me recuerda mucho Al activo Al aveo activo Que aparte Tenía 1500 Y era pato Imagínense ya este 400 Y pagaba gasolina Y ahí está Tenemos ahí Ahí está la red Claro Mira Por ejemplo Yo tuve el aveo El 1.4 También era de 8 válvulas Y consumía full gasolina Exacto Es que también tenía El aveo Exacto Consumía full gasolina A pesar de que te dices Es 1.4 Pero Dios mío Consumía como un Sportage La verdad Y la gente que tiene un aveo Me va a dar la razón Ahora claro También va a haber la gente En que tiene el aveo Y no ha comparado Con otro vehículo Y piensa De que ese vehículo Es muy económico Claro Comparen con otro vehículo Y se van a dar cuenta De que ese aveo De 8 De 8 válvulas Consume Demasiada gasolina Quien dijo Quien no ha tenido un aveo O sea Creo que en el Ecuador Todo el mundo Ha de haber tenido un aveo Gran parte de los ecuatorias Sí Gran parte Pero recordemos algo Que no por ser el más vendido Termina siendo el más seguro O el mejor O el mejor Exacto Eso sí Hay que tener en cuenta Porque La gente Primerito ¿Qué es lo que hace? No Es que como es el más vendido ¡Pum! Me lo compro Ya Vas te lo compras Tienes repuestos Sí Pero La idea De comprar repuestos baratos O que sean accesibles No es que a cada rato Pases en la mecánica Sino que sean baratos De conseguir Y que el carro Te dure un buen tiempo Sin retornar a la mecánica Exactamente Eso sí Claro Se ha tenido como un carajo Se ha tenido como un Pero ahí sí Como tú tienes que hablar Si yo que tuve un aveo Y las personas que traen un aveo Van a decir La plena ese carro Era pato Y tragoncí Tragoncísima Claro Es que vemos que es O sea Es como lo que sucede ahora El motor de 8 válvulas En la actualidad Sigue siendo como Con una relación Del SV promedio Con motor 1500 turnos Es más o menos parecido Con la exigencia Que había el motor En el de PRI Verás Ay No sé Tengo algunos datos Por ahí Que ya vamos a conversar En otro programa Pero Tanto los sedanes Están al borde De la extinción Sí Los sedanes Están así como Que se agarran De las uñas Para poder sobrevivir Ahora ¿Cuál es este segmento? El que les está empujando Al borde de la extinción Son los SUV Los SUV Los SUV Están ahí Como que Échale el pique Échale el pique Y que se vayan desplazando Yo Yo diría Que Después En un par de años Los SUV Van a terminar Siendo taxis Sí Para mí Bueno En el oriente ecuatoriano Ya hay taxis Ya hay En Estados Unidos En Estados Unidos También Sí es verdad Porque son más cómodos Y por la altura Al piso Y todo eso Pero por ejemplo Para ciudad Este tipo de vehículos Van a ser pocos En realidad Van a ser Sí Lastimosamente Sí Están al borde de la extinción Y eso que a mí me gustan Los cashbacks Y hay personas como a mí Que a nosotros Quizás a ti también te gustan Los cashbacks Los ciudades Son muy bonitos Deportivos y tal Híjole Pero nos va a tocar Acostumbrarnos A los SUV Lastimosamente A ver Ya tenemos las dos opciones ¿Con cuál te quedas tú? ¿Cuál dirías? A ver Yo de estos dos Viendo esto Esto Yo sé que es difícil Porque está complicado Pero dirías Bueno yo por ahí Le tiro suerte a este Digamos Oye ¿Qué pasó? Pues mi hijo O sea Yo aquí te diría Como Juan Gabriel Literalmente Lo que se ve No se pregunte Amigo Yo me quedo con salud Sí, sí O sea No hay No hay punto de comparación Ahora claro Eso sí Las personas que compraron el Joy Lo hicieron tal vez No sé Por esa relación Por ese apego al corcita Porque se parece Diríamos como que Tienen una relación Con el corcita Ahora Hay muchas personas Que piensan O dicen De que es el mismo motor Del Corsa Puesto en este En este Joy No señores No es el motor Del Corsa Es completamente Diferente Diferente O sea Ni punto de comparación Amigo ¿Qué pasó? Sí, no Ni punto de comparación Ni punto de comparación Yo me quedo con Soluto Sin ninguna duda Cadena de distribución Le puedes poner gasolina extra 16 válvulas 16 válvulas Buena potencia A diferencia del Joy Sí Aparte de eso También tienes una buena cacuela El tema de asistencia mecánica Como asistencia de marca También Está bien Yo me refiero a asistencias En esto de los repuestos Puedes conseguir los repuestos En cualquier lugar Además de que este vehículo Como ya les he mencionado Mientras más ventas tenga Mayor cantidad de repuestos Pues lo va a tener Lo va a tener Así que Sí Yo me inclino por el Soluto Sí, eso sí Y ahí te doy la razón Amigo En mi caso Yo también me voy por el Kia Soluto Porque estamos viendo cosas Que son a la vista Fáciles de ver Como tú dices Hablamos de un motor 8 válvulas Antiguo Que es un motor Que a la final Para mí Sería normal Verle un picanto O un segmento más abajo No puede ser que un auto Con 1434 kilos Tenga que tener un motor A 8 válvulas Que ahí está la gente Descubrimos hoy día Creo que una Porque yo vi Un montón de foros De personas Preguntándose Pero ¿Por qué mi Joy Consume tanta gasolina? No entiendo Pero es dragón de gasolina Lo mismo que nos pasaba Con el Aveo Ahí está Efecto Mandela Eso que no tocamos El tema de los materiales internos Uy, sí Es que tampoco El, el, el El saludo Sea la, la mama De los, de los, de los interiores Que la perfección Pero materiales Esperábamos Al comentar En el Joy Y cosas así, no Pero chuta El Joy sí Que tengan cuidado Con la gaveta Del, del pasajero Porque ahí también Va el filtro de aire Entonces es muy probable Que se rompa Así que tengan un poquito De, de cuidado Nada más Sí amigo Como te decía Bien A mí me parece Que por ejemplo En el tema de equipamiento Tenemos equipamientos Parecidos, similares En el tema de, de maleteros Sí, la versión sedán Está mucho mejor Pero por ejemplo La versión sedán Al menos Del Joy Aquí nunca se ve No se vende Ni a bala O sea Nadie lo está comprando Porque para el precio Porque para el precio que está Es absurdo Claro Que hablamos de que 17,299 el Joy Y hablamos que El soluto Cuesta que 15,900 dólares Sí Pero para la fecha actual Porque si no la gente Piensa O sea La gente que ve este video Es decir No Es que ese carro Subió de precio Ustedes están mintiendo Señores Dejen ser mentirosos No, no, no Hay que ser claros Es para la fecha actual Vayan abajo Ahí está la fecha actual Pero recordemos algo también Que este Chevrolet Joy Dispone de la versión Hatchback Y la versión sedán Exacto Entonces También tienes unos Mil dólares de diferencia Sí O sea Y gran parte Perdón que te corte Y gran parte De las personas Están optando Por tener el vehículo Hatchback Que es sedán Y Chevrolet Se puso las pilas Y dice No, pues Si ya no tengo ventas Pues le voy a poner El próximo Chevy Taxi Si no Llévate tu nuevo Chevy Taxi Solamente les confirmo Y les mandaron a pintar Todos esos que no se venden Y listo Lo mismo pasó Con el Chevrolet Aveo El Family Porque al principio El mismo Family Era un Chevy Taxi Si Pues como ya les resultó Les salió un golazo de ventas Pues ya Véndale nomás Ahí como Aveo Family Con colores Que personalmente Yo también tuve una Aveo Family Si Si No Yo tuve una experiencia Bien chistosa Con mi hermano Porque estábamos conduciendo Que el vehículo Yo le digo No, en son de chiste Le digo Oye Este Aveo Me salió buenazo Y yo golpeo el parante Y pan El parante Me cae en la cabeza Me cayó el parante En la cabeza Claro Los materiales Me cae el parante En la cabeza Y iba con Hijo Chicas Digo Ay Dice Le gana Le gana Le gana Ya Vende Vende Y lo vendimos Lo vendimos La verdad Es que para la época El avión era muy buen auto O sea Para la época Me refiero Cuando la gasolina Costaba 1.48 1.48 Claro En ese tiempo Era muy buen auto Y todo el tema Pero hoy en día Con los precios De la gasolina Actual Si estamos viendo Que hay diferencias Graves A gravísimas Por no decir así Para mí No puede ser posible Que utilice 8 válvulas Pero bueno En este caso Como tú dices amigo Tampoco voy a decir Que el Chevrolet Joy Es un pésimo auto Pero si está Mecánicamente más complejo Banda de distribución No es cierto Todo lo que has comentado Tu amigo Pero si Si se lo van a comprar El hatchback Es la mejor opción Si yo me lo comprara Con todo lo que da Y dijera bueno Me voy por el hatchback El sedan No me parece Es pesada Es más pesada En realidad Y esa si sería Mi conclusión Claro Si se van por el sedan Váyanse mejor Por el Kia absoluto Si van a comprar Un hatchback El Chevrolet Joy Hatchback No es como tal Una mala opción Va a ser más liviano No es cierto Que el sedan Eso sí Pero obviamente Si vamos a discutir Entre modelos como tal Sí El Kia absoluto Mucha mejor opción Yo no entiendo algo Que alguien me explique Que alguien me explique Imagínate un Kia absoluto Hatchback No no Ah no pues Vamos por acá No no Si no que yo te iba a decir Y les iba a decir amigos Se han dado cuenta Por qué los sedanes Perdón Que los hatchbacks Cuestan más que los sedanes Y debería ser todo lo contrario En el K3 está así Sí Al menos aquí sería una diferencia normal Pero por ejemplo Pues La gran parte de las marcas Venden más gustoso Los hatchbacks Que los sedanes A pesar de que el sedan Tiene mayor cantidad De materiales Sobre todo por la colita Pero es por las ventas Porque dicen Es como ahora La Chevrolet D-Max Se está vendiendo más Ahora es uno de precio Y gano más Entonces creo que también va por ahí Porque claro No puede ser posible Que el K3 hatchback Cueste más que el sedan Al menos en esto Si podemos ver Que el hatchback cuesta 6 Y el sedan Pero bueno Pero si es Estas cosas Pasan No solamente En nuestro lindo país Y no en el resto De Latinoamérica En el mundo también Amigo Llegamos al final De nuestro programa Gracias a nuestros auspiciantes Cómpralos ya Las mejores cámaras Relación calidad Precio del mercado Las tienen los amigos De Drive Partner Tienen grabación frontal Y posterior Incluye la tarjeta SD Instalación Garantía Y además Si la reservas Ahora Tienes un 10% De descuento Más obsequio Así que ya sabes Si quieres tener tu auto Siempre seguro Drive Partner Es tu mejor opción Si eres ecuatoriano Y quieres emprender En tu tarjeta automotriz O ya tienes uno Ignis Es tu mejor opción Tienen scanners Repuestos Y además Son importadores directos Así que si estás buscando algo Ignis lo tiene Amigos Gracias por quedarse Hasta el final De este video Y no se olviden De dejar su comentario Ahí abajo Coméntenos Si ya se compraron Los dos autos ¿Cómo les ha ido Con cada uno de los dos autos? Y además de eso A ver ¿Cuál de los dos se decide? ¿El Kia Soluto? ¿El Chevrolet Joy? Pues ahí Nos comentan Ahí abajo ¿Cuál es su decisión final? Eso ayuda mucho A la comunidad Además no se olviden De suscribirse Darle like Y también Suscribirse O hacerse miembros De Firearms Y Válvula de Escape Por un dólar al mes Y bueno Aquí despedimos El video Recuerden amigos Que la mejor información Solamente en Firearms Y Válvula de Escape Nos vemos Para la próxima Nos vemos amigos Valeos